Vamos a compartir con ustedes algunas consideraciones generales respecto a la modalidad de contratación por resultados de la PUM y ahí hacemos alusión respecto a la postulación que se debe de cumplir con los requisitos de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados por la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular y en el caso del área de educación para el trabajo llegamos hasta la especialidad o en el caso de plazas de la modalidad de educación básica alternativa también el campo de conocimiento a la que se presenta el postulante pues bien, para adjudicarse una vacante en aula semipresencial de la modalidad de educación básica regular deberá de acreditarse además el dominio en las tecnologías de la información y comunicación el postulante con título pedagógico de educación física o de computación e informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló y cuando nos referimos que eligió y postuló nos referimos al proceso de nombramiento del año 2019 el postulante al área curricular de educación para el trabajo en la modalidad de educación básica regular nivel secundario o en la modalidad de educación básica alternativa al ciclo avanzado no puede optar por un área curricular o especialidad distinta a la que voluntariamente eligió y postuló independientemente de las certificaciones y especialidades que pueda poseer el postulante el postulante para adjudicarse en las vacantes de cargo de profesor coordinador de ODEC profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de PRONOI, profesor en CRAEI profesor coordinador de CRAEI debe de cumplir con los requisitos de formación académica requeridos para cada caso y ahí hacemos alusión al anexo 3 de la norma de contrato docente ahora bien, algunas consideraciones generales respecto a la modalidad de resultados de la punta de evaluación de expedientes indicamos en que el postulante puede acreditar a un representante mediante una carta poder simple quien elige la vacante y recibe el acta de adjudicación obviamente en caso el postulante tenga algún imprevisto y no pueda o estar presente en el día y hora de la adjudicación en caso sea presencial o tenga alguna dificultad de conectividad y no pueda estar presente en el día y hora esto que el agujero del ADRE haya convocado para la adjudicación virtual la acreditación es a través de una carta poder simple si no se presenta el acto de adjudicación ya sea presencial o virtual en este caso queda excluido del cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante que figura en el cuadro de méritos ojo, teniendo en cuenta, salvo que no cuente con un representante ¿cierto? ahora bien, si decide no adjudicarse estando presente, decide no adjudicarse una vacante mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos en espera de una nueva vacante que se pueda generar de ahí en los demás días ¿no? el postulante adjudicado puede presentar su renuncia ante el comité y se excluye del cuadro de méritos correspondiente durante todo el periodo lectivo es decir, del cuadro de méritos en donde se está presentando ¿qué le corresponde realizar al comité? en este caso es entrega o remite al postulante adjudicado el acta de adjudicación suscrita por todos sus integrantes de acuerdo al anexo 4 entrega o remite al postulante adjudicado o adjudicada el contrato de servicio docente de acuerdo al anexo 1 para su respectiva firma debemos de tener en cuenta que el postulante adjudicado suscribe el contrato de servicio docente y lo devuelve en el plazo de 24 horas de haber sido recibido pues bien algunas consideraciones respecto a la modalidad de resultados de la PUN respecto al postulante ¿no? el publicado los resultados preliminares el postulante con puntaje empatado por la PUN y en este caso el comité haya revisado su expediente y en caso del postulante no se encuentre de acuerdo con el resultado está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado ¿qué le corresponde al comité? en la misma línea de atender el reclamo resuelve por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado la decisión adoptada será comunicada a los postulantes y en el caso que corresponda realizará las correcciones a los resultados en este caso preliminares para su publicación final con lo cual se da por agotado la etapa de reclamación ahora bien en la actividad de la adjudicación en este caso adjudicación por horas por contratos por bolsa de horas las horas para completar el plan de estudio menores a veinte horas pedagógicas son adjudicadas por el comité a petición del postulante respetando su orden de méritos ahora bien ¿qué corresponde realizar al comité? una vez que de repente ya todas las todos los contratos menores a veinte han sido publicados de repente de ellos algunos postulantes han decidido libre y voluntariamente adjudicarse y algunas queden desiertas el comité informará al área de personal de la UGEL la relación de las horas de libre disponibilidad menores a veinte horas y que no han sido adjudicadas para que éstas sean comunicadas a los directores de las instituciones educativas para que efectúen su propuesta en la contratación excepcional bien vamos a compartir con ustedes algunas otras situaciones que se puedan presentar en el desarrollo de la modalidad de contratación por resultados de la PUN y nos referimos al tema de la falta de firma o de impresión de la huella digital y a esto nosotros señalamos lo siguiente que el comité no puede considerar como no apto a los postulantes cuyas declaraciones juradas no cuenten con la huella dactilar o la firma el postulante puede regularizar este requisito hasta el momento de su adjudicación que corresponde en caso de empate en caso de empate en los cuadros de méritos establecidos por la PUN el comité verifica y evalúa el expediente de los postulantes que empataron solo de aquellos que empataron debiendo considerarlo dispuesto en el numeral 721 ¿no? de la norma referido a los requisitos de formación académica experiencia laboral u otros requisitos solicitados entonces allí quien tenga mayor puntaje es el que va ubicándose pero dentro de ese rango de empate que tienen como resultado de la prueba única nacional del año 2019 otra situación también que compartimos con ustedes es respecto a la presentación de expediente a destiempo ¿no? y acá señalamos que los postulantes que no lograron presentar su expediente dentro de la fecha establecida en el cronograma podrán estar a la espera hasta que el comité agote el cuadro de mérito final y programe la siguiente modalidad de contrato ahora bien otras situaciones que se puedan presentar en la modalidad de evaluación de expediente esta modalidad de contratación se activa siempre que existan vacantes y se haya agotado el cuadro de méritos final establecido por la contratación de resultados de la punta el comité evalúa los expedientes de los postulantes sobre un máximo de 100 puntos se une el siguiente detalle para formación académica y profesional se le asigna un máximo de 45 puntos para formación continua un máximo de 30 puntos experiencia laboral un máximo de 20 puntos y los referidos a los méritos un máximo de 5 puntos todo sobre la base de 100 puntos como máximo los participantes de la evaluación son agrupados por orden de prelación excluyente para la adjudicación la presentación de los expedientes son en forma presencial o virtual y por qué decimos en orden de prelación excluyente esto ya ha sido implementado ya en el proceso de contratación 2021 y esto únicamente para la modalidad de contratación por evaluación de expediente el comité verifica que los postulantes cumplan con los requisitos y que los documentos presentados correspondan a la modalidad educativa nivel ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la vacante que está siendo convocada si dos o más postulantes obtienen el mismo puntaje final el comité deberá de considerar de manera excluyente y en orden de prelación los puntajes obtenidos en formación académica y profesional formación continua experiencia laboral y por último si en caso persistir el empate antigüedad de fecha de expedición del título por la entidad correspondiente el comité elabora y publica los resultados preliminares por orden de prelación excluyente considerando los puntajes obtenidos en la evaluación de expediente así como la relación de los postulantes no aptos para continuar con el proceso de contratación el comité no puede considerar como no apto a los postulantes cuyas declaraciones juradas no cuenten con la huella dactilar o la firma el postulante puede regularizar este requisito hasta el momento de la adjudicación similar situación que habíamos ya compartido con ustedes con estas situaciones puntuales referidos a la modalidad de contratación por resultados de la punta el comité en este caso una vez publicado los resultados preliminares por parte del comité el postulante que no se encuentre de acuerdo con los mismos está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité dentro del plazo establecido igual también dentro del cronograma aprobado por la dirección regional de educación el comité publica el cuadro de mérito final por orden de prelación excluyente dentro del plazo establecido y el cronograma aprobado el comité adjudica de forma presencial o virtual según así lo haya establecido por modalidad educativa nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de acuerdo al orden de prelación excluyente el comité informa a la UGEL la relación de vacantes no adjudicadas para que sea comunicada a los directores de las instituciones educativas a fin de que efectúen su propuesta por contratación excepcional similar situación que pasó con aquellos contratos generados por bolsa de horas menores a veinte concluida la adjudicación el comité remite inmediatamente al área de personal o a la que haga sus veces en la UGEL el informe del proceso correspondiente a esta modalidad de contratación el cual contiene los expedientes de los postulantes adjudicados asimismo remite un ejemplar solo del informe del titular de la UGEL bien algunas consideraciones respecto de la actividad de la evaluación y hacemos referencia a que los grados de maestría y doctorado deben de ser en educación o áreas académicas afines a efecto de que pueda reportarle puntaje al postulante los diplomados que son considerados válidos son los que tengan como mínimo veinticuatro créditos que equivalen a trescientas ochenta y cuatro horas y que desarrollen aspectos pedagógicos en la modalidad educativa nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la plaza a la que postula los certificados diplomas o constancias que se consideren válidos son los realizados en los últimos cinco años para la experiencia laboral antes del año dos mil catorce solo se otorgará el puntaje de cero punto veinte por cada mes que está siendo acreditado la UGEL garantiza que el comité tenga acceso a la verificación de los padrones aprobados por el MINEDU para poder corroborar y asignar el puntaje señalado a los y las postulantes las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el proceso de contratación son las resoluciones ministeriales y las resoluciones emitidas por la DREU según corresponda y se califican aquellas que sean por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico algunas consideraciones a tener en cuenta respecto de la actividad al momento de la evaluación para efectos de evaluar la experiencia laboral solo son computables los contratos como profesor por una jornada mínima de doce horas pedagógicas en un periodo lectivo la experiencia laboral se evalúa con un máximo de cincuenta meses y se acredita con en el caso que sean experiencia laboral en una institución educativa privada se acredita con el contrato y recibos por honorarios o boletas de pago o constancia de pago en el caso sean en instituciones educativas públicas se acredita con la resolución que aprueba el contrato o el contrato administrativo de servicios y las boletas o constancias de pago también será considerada la experiencia laboral como profesor coordinador de programa no escolarizado o de profesor coordinador de ONDEC o DEC siempre y cuando postulen a los mismos cargos en los que acreditan la experiencia así mismo se considerará como experiencia laboral para instituciones educativas y programas educativos de educación inicial la acreditada por las promotoras educativas comunitarias o como las conocemos como PEC que brindan sus servicios en los pronoi las cuales tienen que haber sido pues con acto resolutivo de reconocimiento de pago de propinas emitido por la UGEL o la DREC a efecto de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas ubicadas en zona de frontera zona rural o BRAE las cuales no son excluyentes entre sí el comité verifica de oficio las boletas de pago o constancia de pago en la que se califica la experiencia laboral que coincida con el año en el que laboró en la institución educativa y la identificación de la misma en los padrones aprobados por el ministerio de educación desde el año dos mil catorce para los efectos de las bonificaciones especiales tenemos que se otorga en virtud de la ley veintinueve nueve siete tres por acreditar ser persona con discapacidad se otorga un quince por ciento y cuál es qué es lo que se requiere para que se pueda otorgar este quince por ciento adjuntar en la presentación del expediente dentro del plazo establecido en el cronograma el certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores registrados por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas privadas y mixtas a nivel nacional o por otras instituciones autorizadas o en su defecto en la resolución de discapacidad emitida por el consejo nacional para la integración de las personas con discapacidad o la copia simple del carnet para los efectos de poder otorgar la bonificación en el marco de la ley veintinueve dos cuarenta y ocho por acreditar tener la condición de personal licenciado de las fuerzas armadas se otorga un diez por ciento que es lo que se requiere adjuntar en la presentación de expedientes dentro del plazo establecido en el cronograma copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de las fuerzas armadas ahora bien también tenemos una bonificación otorgada en el marco de la ley veintisiete seis siete cuatro referir en este caso a tener la condición de deportista calificado de alto nivel el cual se le permite también tener el acceso a la administración pública y en este caso nosotros señalamos que debe adjuntarse en la presentación del expediente dentro del plazo establecido en el cronograma el original o copia certificada o legalizada o autenticada del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel y se otorgará un veinte por ciento si el postulante acredita que ha participado en los juegos olímpicos o campeonatos mundiales y se ubique en los cinco primeros puestos o haya establecido récord o marcas olímpicas mundiales o panamericanos se otorgará un dieciséis por ciento al postulante que haya acreditado en este caso haber participado en los juegos deportivos panamericanos o campeonatos federados panamericanos y se ubique en los tres primeros puestos o haya establecido récords o marcas sudamericanas se otorga un doce por ciento al postulante que haya participado en los juegos deportivos sudamericanos o campeonatos federados sudamericanos y que hayan obtenido medallas de oro o plata o haya establecido récords o marcas bolivarianas se otorga un ocho por ciento al postulante que haya obtenido medalla de bronce en los juegos deportivos sudamericanos o campeonatos federados sudamericanos o que haya participado en los juegos deportivos bolivarianos y haya obtenido medalla de oro y plata y se haya se otorga un cuatro por ciento al postulante que haya obtenido medalla de bronce en los juegos deportivos bolivarianos Algunas consideraciones al momento de adjudicar plazas vacantes en instituciones educativas que brindan el modelo en educación intercultural bilingüe Y para los efectos de los postulantes tienen que acreditar dos requisitos El dominio tanto oral y escrito de la lengua originaria de los estudiantes y conocer la cultura local Y como segundo requisito es estar inscrito en el registro nacional de docentes bilingües de lenguas originarias Si en caso existiera empate al momento de calificar el expediente o empate de repente en el orden de prelación Predomina el rango de prelación del dominio de la lengua originaria También debemos tener en cuenta que el dominio de la lengua originaria no aplica para quienes postulan o se adjudican a una vacante en una institución educativa E y B en las áreas de educación física y área de innovación pedagógica e inglés Ahora bien, cuando nosotros hacemos alusión ya al desarrollo de las modalidades de contratación por resultados en la PUN y evaluación de expediente Indicamos que por la PUN debe de cumplir con los dos requisitos señalados para los postulantes Es decir, acreditar el dominio oral y escrito, así como también estar inscrito en el registro nacional de docentes bilingües Ahora bien, cuando nosotros estamos implementando la modalidad de contratación por evaluación de expediente El consulante hay dos expedientes según su orden de prelación Para las educativas E y B de fortalecimiento solo necesitan, en este caso, estar inscritos en el registro nacional de docentes bilingües de lenguas originarias O la evaluación del auge del dominio de la lengua Para las educativas E y B de lengua amazónica, de revitalización y de ámbito urbano El requisito del dominio de la lengua se convierte en deseable No obstante, el que cuente con el dominio tendrá la prioridad Ahora bien, para las lenguas distintas a las amazónicas El dominio de la lengua siempre es un requisito a tener en cuenta Como bien se está señalando, para las zonas andinas es obligatorio el dominio Ahora bien, cuando nosotros estamos implementando la contratación excepcional En las vacantes no adjudicadas, en el nivel inicial por el comité La directora de la institución educativa E y B En coordinación con las autoridades o representantes de la comunidad Propone, de acuerdo al orden de prelación, a una postulante También, además, se debe tener en cuenta los requisitos previstos en el numeral 7.6.8 De la norma de contratación docente En esta modificatoria que está próxima a ser publicada Se está incorporando un sexto rango de prelación en el cuadro 2 Referido a los rangos de prelación del dominio de lenguas originarias Y esta va a aplicar únicamente para las instituciones educativas E y B De las formas de atención de revitalización cultural y lingüística Y las instituciones educativas E y B de ámbitos urbanos Que brinden el servicio en la variante de quechua norteño Referido a las zonas de Cajamarca e Incahuasi-Cañaris Lenguas originarias amazónicas Consideradas en la fase inicial de elaboración de su sistema de escritura Definidas en el cuadro 1 de la norma de contrato docente Ahora vamos a compartir algo muy puntual Que es referido a la renovación del contrato Para la modalidad de educación técnico productivo Y que ésta se está implementando de manera excepcional Un proceso de renovación para el año lectivo 2022 Y vamos a compartir con ustedes cuáles son las condiciones a tener La renovación del contrato del servicio docente Para profesores que elaboraron en este año 2021 En la modalidad de educación técnico productiva Esta, este proceso de renovación de contrato Inicia la segunda semana de enero del 2022 Para lo cual el profesor o profesora deberá de cumplir Con los siguientes requisitos Tener en cuenta, estimados profesores y profesoras Que en este año están laborando en la modalidad de educación técnico productiva Y en este caso es haber sido contratado o contratada En este año 2021 con título de profesor o licenciado en educación Contar con evaluación favorable de su desempeño laboral La vacante objeto de renovación Se encuentre disponible para el siguiente año lectivo Y no esté dentro del número total de vacantes Declaradas o identificadas como excedente En la institución educativa de origen Asimismo, debe contar con la misma especialidad Contar con vínculo laboral consecutivo Mínimo de tres meses en la misma vacante Contabilizado hasta el último día hábil Del presente mes de diciembre Los y las consulantes que cumplan con los requisitos señalados En el numeral 6.4 Y 13.12 de la norma de contrato docente Aprobar mediante decreto supremo 015-2020-MINED ¿Cuál es el procedimiento que se va a desarrollar para el proceso de renovación? Renovación ¿No? Entonces empezamos con la evaluación de desempeño laboral docente Y el procedimiento El procedimiento postulante puede también y tiene el derecho De presentar su desistimiento a la evaluación de desempeño docente Ante la dirección de la institución educativa o la UGEL según corresponda ¿Quién es el responsable para esta actividad? Es el profesor o la profesora ¿Y cuál es el plazo? Hasta la primera semana de enero Entonces, hasta la primera semana de enero El profesor o profesora contratada en un centro Podrá presentar su desistimiento Ahora bien Pasamos ya al comité de evaluación como responsable Y es de aplicar la evaluación de desempeño laboral al docente contratado Y esta se va a implementar la segunda semana del mes de enero Así también corresponde ya sea al director del CEPRO Jefe de gestión pedagógica Según corresponda Elevar a la UGEL el oficio de propuesta de contrato de servicio docente Para el año lectivo veinte veintidós Y esa también se realiza en la segunda semana del mes de enero Ahora, ¿Qué le va a corresponder ya dentro del desarrollo propio De la renovación del contrato? Al área de personal de la UGEL o quien haga sus veces Y ahí tiene bien marcado tres actividades Verifica que los profesores a quienes se les renovará el contrato Cumplan con las posiciones señaladas La que hemos indicado en las láminas anteriores Publica la relación de los profesores a quienes se les renovará el contrato docente Además también publica la relación de profesores cuya vacante en la que elaboraron No se encuentra disponible Y todas estas actividades se realiza la tercera semana del mes de enero Ahora bien ¿Qué le corresponde ya entrando a la cuarta semana del mes de enero? A la UGEL emitir la resolución que apruebe el contrato Y al área de personal de la UGEL o quien haga sus veces Comunicar al comité la relación de los profesores A los que se les renovará por un periodo adicional de su contrato Y esto por cuanto puede hacer que algunos profesores Se encuentren también en el cuadro de méritos de la CUSI Ya se les renovó para ETP Obviamente ya no van a poder ser adjudicados Entonces también lo que le corresponde implementar a la UGEL Es reportar a la DRE o a la que haga sus veces Las vacantes nuevas y las vacantes donde se haya renovado un contrato Todo esto realizado en la cuarta semana del mes de enero A cargo de quien se encuentra la evaluación de desempeño laboral En este caso el profesor, profesora, contratado o contratada En el marco del contrato de servicio docente En educación técnico productivo Es evaluada durante la segunda semana del mes de enero Ya habíamos indicado Si desean desistir es hasta la primera semana En este caso el comité de evaluación evalúa su desempeño laboral Este comité está integrado por el director del CETPRO Acompañado por un especialista en educación del CETPRO Son ellos dos quienes integran el comité de evaluación de desempeño laboral El comité de evaluación para educación técnico productiva Sesionará de forma presencial o de forma virtual Y aplicará la calificación de cada aspecto Obviamente esto debe ser determinado por consenso Y de existir discrepancias Quien preside el comité tiene el voto de limen En el caso del CETPRO donde todos los profesores son contratados La evaluación estará a cargo del jefe de gestión pedagógica O de un especialista en educación de técnico productivo La evaluación la podrán realizar de forma presencial o virtual En tanto cuente con acceso a plataformas virtuales Previamente elegidas Y el jefe o la jefa o jefe del área de gestión pedagógica Suscribe la ficha de evaluación de desempeño laboral La evaluación la podrán realizar Como bien se ha señalado De forma presencial o virtual Consideraciones previas a la evaluación La valoración de los aspectos va entre uno y cuatro puntos Donde uno es considerado deficiente Y debemos señalar que son conductas observables Del aspecto evaluado Y donde se realizan nunca o casi nunca Corresponde dos puntos Cuando está en proceso Cuando las conductas observables del aspecto evaluado Se realizan pocas veces Corresponde otorgar tres puntos Cuando ya la denominación es suficiente Y esto está referido a conductas observables Del aspecto evaluado Donde se realizan mayoritariamente Y corresponde cuatro puntos Al nivel destacado Cuando estas conductas observables Del aspecto evaluado Se realizan siempre o casi siempre Entonces Si obtienes uno o dos puntos Estamos hablando que es un desempeño insatisfactor Y si tienes tres o cuatro puntos Es un desempeño satisfactor Los factores son cuatro Acompañamiento a los estudiantes En sus actividades de aprendizaje Adecuación y adaptación De actividades y materiales educativos Análisis de la evidencia presentada Y retroalimentación brindada A los estudiantes Trabajo colegiado Con las redes Y coordinación con el director del centro Equipo directivo Especialista del AUGEL Según corresponda Son los cuatro factores a tener en cuenta Y aquí vemos Cada ítem a ser evaluado Por cada factor Entonces Para el acompañamiento De los estudiantes Actividades de aprendizaje Tenemos cinco ítem A evaluar Referidos a Realiza el seguimiento Del AUGEL estudiante En el desarrollo En su proceso de aprendizaje Para identificar Sus logros Avances y dificultades En el desarrollo En sus capacidades Y o competencias Así como también Brinda apoyo pedagógico A las y los estudiantes En el contexto De educación presencial Semi presencial O a distancia De acuerdo con sus características De acuerdo a la modalidad A nivel ciclo Y condiciones territoriales Intereses Y necesidades De aprendizaje Brinda apoyo emocional A las y los estudiantes En el contexto De educación presencial Semi presencial O a distancia De acuerdo a sus características Modalidad a nivel ciclo Y condiciones territoriales La comunicación Con él O la estudiante Es efectiva Se enfoca En los aspectos centrales Del desempeño Del estudiante Logros y mejoras En el marco Del respeto Realiza el acompañamiento Al O al estudiante Utilizando Medios Canales Para el acceso Y uso De los recursos Pedagógicos Definidos Según Los propósitos Del aprendizaje Y cuando nos referimos Al factor De adecuación Y adaptación De actividades Y materiales Educativos Tenemos dos ítems A evaluar Que realiza La adecuación Y adaptación De las actividades Y materiales Educativos Según las necesidades Y características De lo del estudiante Implementa Actividades educativas Que favorecen El aprendizaje De las y los estudiantes Referido al factor De análisis De evidencia Presentada Y retroalimentación Brindada A los estudiantes Tenemos Tres ítems A evaluar Analiza Las evidencias Presentadas Por los estudiantes Para identificar Su relación Con el nivel De logro Avances Y dificultades De la capacidad O competencia Retroalimenta A los estudiantes Con información Que describe Sus logros Progresos Y o dificultades En función A los aprendizajes Esperados Genera Procesos Reflexivos En las y los estudiantes En los espacios Formativos Para favorecer El logro De los aprendizajes Como cuarto factor Trabajo Colegiado Con los pares Y coordinación Con el director Del CETPRO Equipo directivo O especialista De la UGEL Según corresponda Tenemos dos ítems Establece Coordinaciones Con sus pares Durante el desarrollo Del periodo lectivo Presencial Semipresencial O a distancia Brinda información En los plazos Establecidos Referido al compromiso De los logros De aprendizaje Que posibilita La toma De decisiones De gestión Por parte De la institución Educativa Y o de la UGEL ¿No? Y consideraciones A tener en cuenta En casos excepcionales De los que directamente Hayan tenido que atender A solicitudes De las Y los especialistas De la UGEL Compartimos con ustedes Cuáles son los Digamos el procedimiento Para poder aplicar La evaluación Y poder obtener El promedio ¿No? El cálculo Del puntaje final El puntaje final Es el promedio simple De la calificación Obtenida de los Doce aspectos Evaluados El puntaje obtenido Es la suma De las calificaciones Asignadas A los doce aspectos Evaluados ¿No? Donde hemos visto Que cada ítem Va desde el uno Al cuatro Se considera evaluación De desempeño Laboral favorable Si el puntaje final Es igual O mayor A dos punto cinco Como se muestra A continuación De la escalificación A continuación Viven Fa Te Paso